Pablo, la mayoría de la gente te conoce como actor de teatro, pero hay una faceta muy linda, muy enriquecedora tuya, que es de guionista. En el programa Hechos y Personajes detallaste diferentes, digamos, trabajos que hiciste como guionista, pero para la audiencia, ¿qué es ser guionista de una obra de teatro, de una tira, de una novela, etcétera? Principalmente es una actividad que a mí me reconforta, me gusta mucho, me sale, me dan ganas de escribir, necesito contar historias y ponerme a escribir, o desarrollar historias que te puedan pasar los demás, como cuando se trabaja en televisión, que colaboras en desarrollar una idea, y bueno, yo me la paso buscando material en mi cabeza o en los libros que leo para llevar al teatro, al cine o a la televisión. Así que es un ejercicio diario que me llena la vida, me satisface, me da regocijo, y bueno, es un trabajo también, ¿no? Sentarse y poner voluntad para poder desarrollar lo que uno sabe hacer. Hay momentos de zozobra y hay momentos de creatividad donde se abren las ideas. La verdad que la paso muy bien haciéndolo, eso es fundamental.